saludos sufrido bolsón bienvenidos a mi canal vamos a dar unos consejos rápidos con qué hacer en diablo 4 al desbloquear el nivel de mundo 3 pesadilla porque puede ser un poco abrumador para quien no tenga experiencia como veis las principales dificultades que vais a encontrar en esta zona son los campeones que ahora de resistencia en daño que se ven de un color muy púrpura así que siempre intentan matarlos primero o va a ser muy difícil matar enemigos que estén por alrededor y también es una zona que empieza ya directamente en nivel 53 aunque tú tengas un nivel inferior pero si estáis bien equipados y habéis podido hacer la catedral de la luz para llegar aquí eso no debería suponer ningún problema y otras diferencias pues lógicamente ya podemos conseguir objetos sacros y únicos ahora hablaremos un poco más sobre cómo buscarlos especialmente por óvulos o en otros lugares podréis tener sigilos de pesadilla para mamorras de pesadilla podéis hacer mares infernales y por supuesto también vais a desbloquear los niveles de leyenda y los sigilos vamos un poco por partes en cuanto a los niveles de leyenda tenéis que tener en cuenta que si no hay mirado a nada el primer panel es es muy directo normalmente todos empiezan de una forma muy similar de igual la clase vais a tener un par de nados raros de camino al primer hueco de glifo que es lo más importante inicialmente desbloquear lo antes posible este hueco de glifo y vais a empezar con algunos glifos aleatorios y enseguida para caer más caen muchísimo y enseguida los tendréis todos para vuestra clase y yo recomiendo para prácticamente todas las clases del juego excepto que sea una que tenga muy muy fácil poner vulnerable y usar siempre la versión que tenga vuestra clase de explotar puede ser un ligeramente diferente según la clase pero todos hacen funcionar mentalmente lo mismo daño a enemigos vulnerables conforme lo vayáis subiendo de nivel y en mi objetivo va a ser subir esto a nivel 15 primero y hacer vulnerable cualquier enemigo cuando golpeamos por primera vez durante tres segundos y no se puede repetir más de una vez cada 20 segundos esto es buenísimo para farmear o para hacer contenido relativamente rápido que es lo que vamos a estar haciendo la mayor parte del tiempo en diablo 4 así que me parece uno de los glifos más potentes eso sí para conseguir el efecto adicional como expliqué en mi guía de niveles de leyenda tenéis que conseguir el requisito de vuestra clase para este glifo no tiene por qué ser el mismo para todas por ejemplo para druida es conseguir 25 de destreza a rango que es la parte que está en rojo así que por eso he hecho estos caminos tan raros para conseguir suficiente destreza para desbloquear el efecto realmente importante que es el hacerlo vulnerable cuando lo golpeó por primera vez y no vamos a hablar mucho más de la parte de leyenda ya sabéis los glifos caerán principalmente haciendo mamorras de pesadilla también se suben de nivel haciendo mamorras de pesadilla algo del contenido que vais a desbloquear pues son mareas que están duran aproximadamente una hora y no sabemos todavía muy bien los ciclos pero prácticamente la mitad del tiempo un tercer tiempo y alguna marea activa estas zonas pueden ser un poquito más difíciles inicialmente así que si tenéis una sólo subir tal vez mejor no pasar por ella pero podéis ir relativamente rápido cuando ya hayáis empezado a cambiar un poco el equipo y tengo también una guía sobre la marea y esta es una buena forma de conseguir también legendarios en los cofres pero recordad que lo que hagáis aquí la moneda que os dan caduca cuando se acaba el tiempo es decir si quedan 16 minutos y no me dirá tiempo a conseguir suficientes materiales para abrir al menos un cofre es mejor que de todas formas no vaya pero en un vídeo futuro hablaré mucho más de la marea persona zona muy rentable eso sí está bien que vayáis lo antes que veáis cómodos a algunas vueltas ir abriendo cosas aunque sea hacer algunos eventos abrir minas cofres etcétera porque os sale el recurso exclusivo para hacer trabajos en los artesanos con las piezas sacras si no habéis ido nunca a las mareas no vais a tener uno de los materiales así que tenéis que intentar ir en cuanto veáis un poquito más sueltos la otra actividad por supuesto son las morras de pesadilla que también introducimos vais a tener algunos sigilos aquí sólo subir si ya soy 50 creo que lo ideal es que os hagáis un ciclo de susurros cuando entregues ese ciclo de susurros para dar ya vuestros primeros sigilos y con eso podéis empezar a hacer algunas mamorras de pesadilla creo que es lo ideal empezar a hacer eso hasta que tengáis algún glifo bueno para poner mínimo así que yo creo que sólo subir si ya tenéis comodidad para empezar a jugar soy 50 conseguir vuestros primeros sigilos o que alguien nos lleve de paseo si tiene otro sigilo bueno tampoco de paseo pero bueno si un amigo tiene uno puede llevar con el suyo que tengáis el mismo nivel y estéis igual de equipados y podéis empezar a hacer este tipo de mamorras para eso conseguir muchos glifos y vais a conseguir un poco de todo las mamorras de pesadilla son muy completas así que no podéis fallar si hacéis muchísimas de ninguna manera posible mientras las hagáis en un tiempo razonable y vamos a hablar del equipo sacro ya veis que es este que brilla vais a querer cambiar equipo sacro relativamente rápido pero sobre todo es importante cambiar el arma están muy atentos a las armas ya recomendé que en armas no llevarais poderes que no tengáis repetidos o que no podéis poner del códice porque vais a cambiar mucho de arma y sería bastante malo por eso yo llevo siempre un poder en el arma que es del códice y cuando me cae un arma mejor bueno necesito un poco de oro y materiales pero bueno de igual ya el oro empieza a sobrar en estas dificultades excepto que hagáis locuras y le podéis tirar y llevarla siempre actualizada ya que es muy muy importante de hecho esta arma ya casi se me ha quedado un poco atrasada y debería ir buscando otras que ya empezar a salir de 1600 dps y sobre los óvolos ahora cambia un poco una cosa y es que los que tienen el brillo esto va cambiando en teoría cambia también cuando detrás y sales aunque tampoco sabemos muy bien cómo lo han programado pero hay que acumular óvolos y en principio tirar solo a lo que busquéis cuando tenga el brillito especialmente si queréis sacar únicos vale para que os haga únicos de aquí si no ha cambiado sólo podéis sacarlo si tiene el brillo vale para que pueda salir sacro y único con alguna problema no es que va a ser una probabilidad alta vale pero si no es que la probabilidad es cero así que tener un poco cuidado con eso por ejemplo si estuvierais buscando unos guantes únicos pues podéis ir acumulando sóvolos que para eso en este juego realmente vale subir la capacidad máxima de óvolos esto no es diablo 3 y que quieras tener más esquilas porque estás haciendo 100.000 fallas y no quieres pararte aquí principalmente subir la cantidad de óvolos máxima que puedes llevar es para poder acumular más y luego hasta los de golpe cuando el comerciante te dé la pieza que tú quieres yo por ejemplo te estoy sacando algunos poderes porque hay que tener siempre repetidos todos los poderes que uséis así que tened cuidado con eso cualquier poder útil de verdad para tu build si no tenéis al menos uno repetido te puedes seguir rentando buscando poderes ofensivos ahora los guantes han vuelto a bajar de coste o sea tengo que actualizar también esta guía pero lo haré en el futuro así que por ejemplo con totem o guantes está bien para sacar poderes así que podría tirar o antes por ejemplo ahora mismo si quiero poderes ofensivos y también quiero un gorro único así que probablemente cuando ya tenga los poderes que quiero y demás tiraré a gorros cuando cuando esté con la opción de salirme un sacro un único para para poder conseguirlo y bueno esto es todo no quiero contar mucho más detalle creo que introducido todos los puntos más importantes vale y cualquier duda como siempre en los comentarios o podéis pasar por los stream y preguntarme lo que queráis vale si os ha gustado pues como siempre podéis dar me gusta cosa que no digo nunca suscribiros al canal de hecho tampoco lo digo nunca y creo que lo digo una vez por año así que nada nos vemos en el siguiente día